Recuerda que estás escuchando Código TJ en Onda Manina, Tenerife, 90.6, 100.7 de la FM. Bueno, que continuamos. A ver, después de esta pena tan grande, vamos a recordar lo del mercadillo. Mercadillo. Había muerto. Había muerto, sí. Muerto bastante bien congeladito, era de confianza, llevaba ya un par de meses de cogelador. Bueno, ya. Este chiste ya no tiene gracia. No, no, a mí no. Que lo venden en 15 billetes, luego hay una mesa. Hay una mesa también en 15 billetes, etc. También, te das cuenta, por 30 talentos te llevas un muerto y una mesa, es de cuándo. Y luego seguro que un par de burles ahí, los discos, ¿no? Estamos vendiendo discos. Los discos también, el carrito de la grado, etc, etc, etc. Ok. ¿Qué más había por ahí? Remezcla de secret beat. Remezcla no, maqueta. La maqueta de secret beat. También comprado un plato. Interesado en comprar plato también. Y no sé. Nada más, fiestas por ahí que necesitas de por ahí. ¿Eh? No sé que la gente lo diga, yo qué sé. Bueno, recordad también el otro apartado que había, que era el de las remezclas, hacer aquí una remezcla cada mes. Que la gente fuera llamando, de momento han llamado para DJ-kun y el tema este de los faquires, suavecitos. Llevan dos posibles remezclas. Bueno, que continuemos aquí en código DJ y el siguiente temita ya lo presentaremos, se me acaba este y qué remedio. Bueno, ¿esto para quién va? Pues sí, este temita se nos va para Yurena, que mañana cumple añito. También, como no, para Brilly de Garachico. ¿No para ella? Ok, venga. Segundo. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Oye, ¿qué hiciste? Cumpleaños feliz. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 , y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Drinking. And other people can't stop. Smoking. But me... I can't stop you. Get, get, get on down and party. High on a hill with a lonely... Let's go. Let's go. Gracias. 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 Gracias.